de la policía vial, le comentaba fuera de cámaras, cómo poder conciliar, cómo poder negociar y llegar a finalmente un acuerdo con representantes de todas las organizaciones de transportistas cuando cada organización tiene intereses muy particulares, muy cómo llegar a un acuerdo con este sector tan conflictivo. Sin lugar a duda la ley no tiene negociación, la ley se aplica, hemos hecho importantes aseguramientos en todo lo que es esta parte de regulación del transporte, incluso yo comentaba se puede iniciar ya una extinción de dominio, hace unos días asegurábamos ya 12 unidades del transporte público que contaban con cromática, con placas y con permisos pero sin embargo de acuerdo a los documentos que envió la Secretaría de Transporte no contaban con la certeza jurídica que garantizara la legalidad de las concesiones que ostentaban, se iniciará en su momento un procedimiento de revocación de concesión. ¿Eran ilegales? ¿Hay sospecha de que eran ilegales esas concesiones? Sí, no traían un soporte jurídico de expediente y sobre todo que garantizara que jurídicamente contaran con toda la documentación que acreditara que formalmente fueron expedidas las concesiones y toda la documentación correspondiente. Aquí independientemente de la posibilidad de que desaparezcan esas 12 concesiones, ¿se iniciará algún procedimiento para investigar quién extendió esta documentación? Tiene que iniciarse a través de la dirección jurídica de la Secretaría de Transporte, toda la parte legal, tiene que iniciarse los legajos de investigación en su momento, no puedo decirte a lo mejor que ya se inician averiguaciones previas, puede ser que así sea ya un tema de una carpeta de investigación con el tema del nuevo sistema que viene ya de lleno en el 2016, pero sí puede ya iniciarse esta parte que comentábamos que ha sido difícil, sí es por supuesto un tema importante en el tema del transporte, pero ha ayudado el tema de la, yo siento del acercamiento con los líderes, no hay un tema de que no se les atienda, ha sido un tema de que las puertas están abiertas para ellos y para toda la ciudadanía, te lo comento, pueden acercarse a la dirección y solicitar una audiencia, se les otorgará, y por supuesto este tema de que la autoridad puede escuchar, la autoridad no nada más asegura, nada más detiene, sino que sí observa, ve y sobre todo ayuda, siempre y cuando la autoridad pueda realizar su trabajo con el mejor de los ánimos de poner únicamente orden. Complicado el tema del transporte, porque no solamente involucra a unidades de camiones, taxis, mototaxis, esos mototaxis se han vuelto también como una especie de estas marabuntas, que abundan por todos lados y provocan mucho daño, hay gente que está en desacuerdo con la circulación de este tipo de unidades, tuvimos un antecedente aquí en el centro de la ciudad de Oaxaca donde se pretendía poner en circulación estas unidades, ¿cómo ha quedado ese tema con los mototaxis? La visión es muy clara, y sobre todo la instrucción hemos tenido ya pláticas con la parte de la zona norte del municipio de Oaxaca de Juárez, unidad que salga fuera del polígono será asegurada con o sin plaques, no pueden salirse del polígono establecido en la concesión correspondiente y sobre todo en caso de reincidencias será causal de inicio de apercibimientos o bien proceso de revocación de las concesiones aquellos que las tengan, sobre todo iniciaremos esta parte de operativo en Oaxaca de Juárez, ya hay una acción coordinada con el municipio en el cual nos permite ya a la policía vial estatal poder asegurar unidad que no cuente con seguro de viajero, será primordialmente garantizar la seguridad del usuario, que el chofer cuente con una licencia de conducir, porque no en su momento ofreceremos también nosotros los cursos de capacitación de manejo a la defensiva para que los conductores estén sobre todo capacitados para tratar y brindar el servicio que están otorgando a la población. Hablamos de San Juan Chapultepec, hemos también metido ya operativos en la zona, hay un tema de regularización de cromática, incluso de colores, en los cuales se va a distinguir ya las tres agencias municipales, en algunas no hay mototaxis, pero en las donde existen mototaxis contarán con una cromática que distinga de agencia en agencia. Trabajo coordinado con la Cevitra, por supuesto, también. Y comentarte, tenemos ya elaborada la cromática por la cual se regula el servicio público, trabajo coordinado con la Secretaría de Transporte, este ordenamiento será para todo el Estado y sobre todo está por expedirse ya en próximas fechas en el periódico oficial del gobierno del Estado. Es definitivo, los mototaxis no van a entrar a la zona del centro. No entrarán, están sujetos a una concesión, la Secretaría de Transporte iniciará en su momento el sello total para que no se expida una sola más, una concesión más, entregará los padrones correspondientes al municipio de Oaxaca de Juárez. Se ha estado trabajando en esta parte, a nosotros nos toca acompañar en la parte operativa a la Secretaría de Transporte, una acción coordinada como gobierno del Estado. Marcos Freddy, vámonos al tema del alcoholímetro, un tema que también nos interesa bastante. En el mes de julio, con la presencia de muchos, muchos visitantes y esta instalación de ferias, se aplicó este operativo alcoholímetro de forma intensa. En comparación a años pasados, se logró también la disminución de accidentes de forma muy, muy importante. Para este mes de diciembre, van a reforzar los operativos alcoholímetros, se van a poner con mayor intensidad. ¿Cómo va a funcionar? Lo vamos a poner de manera aleatoria a estos operativos alcoholímetros. Llevamos más de 76 operativos realizados en lo que es todo el año, más de 2.000 pruebas aplicadas a diversos conductores y un promedio de 950 conductores arrestados por conducir en estado de ebriedad. En este caso, por parte de lo que es gobierno del Estado, no tiene un costo económico en los periodos de alcoholimetría. Únicamente, es una sanción incomutable de 24 horas, aparejado a una suspensión de la licencia, en el caso de una primera vez por tres meses, de una segunda vez por seis meses, y en el caso de una tercera incidencia, traemos una base de datos cotejada a nivel estatal, será la suspensión definitiva en el Estado de una licencia para conducir. La Secretaría de Transporte es notificada para que aquel conductor que ha incurrido en una tercera ocasión, no se le pueda expedir lo que es la licencia para conducir. Específicamente, el alcoholímetro, para el servicio particular, tiene una tolerancia de .40, es decir, depende de la complexión y, sobre todo, peso, talla del conductor, pero para el servicio público, creo que sería muy importante decirles, no hay tolerancia. Aquel conductor que traiga una cerveza, una copa, es asegurado inmediatamente, detectada la prueba y la unidad remitida al corralón oficial. ¿Qué es más conveniente, Marcos Freddy, imponer sanciones elevadas, como en este caso el municipio de Oaxaca, elevó hasta 12 mil pesos el pago de multas a personas que conduzcan en estado de debilidad, o aplicar estas sanciones incomutables, como tú lo comentas? Yo creo que vendría aparejado. No podríamos perder del sentido del operativo, sin embargo, al seno del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, de la cual tránsito del Estado y la policía vial forma parte de este consejo, estaremos estableciendo estas estrategias. Sin lugar a duda, es necesario la recaudación de impuestos, no es peleado, sin embargo, el ordenamiento actual de nosotros, nuestro fundamento legal, no nos permite poder cobrar los primeros periodos. Tiene que ser un ejemplo, como en el tema, tu servidor lo trae, de una reunión nacional de directores de tránsito, en el cual el doctor Manuel Mondragón encabeza este seno de la reunión y nos encamina a poderlo establecer tal y como está ahorita, con una unidad debidamente balizada, con sobre todo una señaléctica adecuada, con conos, con unidades, con personal sobre todo visible. La ciudadanía debe tener la certeza y la confianza que el operativo alcoholímetro estará ahí para garantizar su seguridad y en su momento estaremos nosotros estableciendo reuniones con el sector empresarial para que podamos ponernos de acuerdo para nombrar al conductor designado, tenga ahí a lo mejor la regalía y nos ayude a esta parte de evitar los accidentes y sobre todo también con el transporte público, ¿por qué no? O sea, ¿dónde dejamos a los acompañantes de los vehículos? Pues cuando los bajamos y remetimos el vehículo. Sí, claro. Marcos Freddy, ¿en el transporte público han detectado conductores, conducción en el estado de verdad? Sí, sí se han. ¿Es frecuente esto? No es tan frecuente, pero sin embargo sí se han efectuado detenciones de unidades. En su momento estaremos nosotros aplicando, traemos ya a través de los servicios de salud pruebas antidoping, estaremos haciéndolas de manera aleatoria y en ciertas rutas para poder encaminar. ¿Para conductores del transporte público? Por el momento, no nos daría, yo creo, las muestras para servicio particular, pero sin embargo podemos descartar, o sea, a final de cuentas están al servicio de lo que es la institución y la muestra está para en el caso de que se requiera. Perfecto, pues, ¿y qué opinas de la gente que a través de las redes sociales alerta sobre la ubicación de los operativos al colímetro? Yo creo que en lugar de regañarlos, yo los invitaría a que le dieran RT a nuestra campaña de seguridad vial, este hashtag por un Oaxaca libre de accidentes, encontrarán todas las recomendaciones pertinentes en este esquema que traemos de seguridad vial. Por supuesto, apoyarnos, la institución no trae un tema más que perjudicar a la ciudadanía, o sea, no ese es el esquema, ese es el esquema es prevención, el esquema es evitar a lesiones. Yo comentaba con padres de familia, nos hemos reunido con conductores, que es preferible que estén arrestados administrativamente a que estén, por supuesto, sometidos a proceso por un homicidio culposo o en su momento que ellos sean los lesionados. Claro, claro, preferible pasar, ¿cuántas? ¿48 horas? En su momento, 24 horas de arresto. 24 horas de arresto. Los municipios, por ejemplo, Santa Cruz, Jocotlán, Santa Lucía, y ¿qué otro municipio cercano aplica operativos? Oaxaca de Juárez. Oaxaca de Juárez y Santa Cruz, San Jacinto, Milpas. En estos municipios, nos dicen algunos conductores, ¿es posible recuperar la libertad de formidita tan pronto se paga una multa? Yo, lo principal que manejábamos a nivel estatal y en su momento se ha manejado a nivel nacional en los protocolos, sin lugar a dudas tiene que ser la supervisión de estos operativos. Tu servidor trae permanentemente a la dirección de asuntos internos que pueda verificar sobre todo la transparencia y la legalidad de este operativo. No es económico, no se puede lucrar con la sociedad. Es un esquema que se ha implementado a través del esquema que se ha traído de la Secretaría de Seguridad Pública y vehículo que es asegurado tendrá que ser remitido a los corralones, sellado para seguridad de las pertenencias, de la gasolina, de todo lo que tenga que ver con garantizar la seguridad de ese vehículo. Trasladado a los encierros oficiales y la persona desde que es arrestada tendrá que, y es así, es sujeta a responsabilidad del agente que lo está deteniendo. Entonces, sí es un tema complejo. Sin embargo, amigo, decirte la institución tiene toda la responsabilidad de contribuir con la sociedad para prevenir accidentes. Es un operativo salvando vidas, se denomina. Tiene que ser así. Y sobre todo, dar certeza a la sociedad de que está el alcoholímetro y sobre todo, ayudarnos. No huir, no zafarse por la calle más cerca del alcoholímetro. Garantizar que serán tratados como lo que son, infractores. No, un infractor de alcoholímetro no es un delincuente, es una persona que infringió un tema de alcoholimetría y el operativo garantiza esos certes. Y luego ya ves ahí consecuencias lamentables como estos jóvenes que en una motocicleta intentaron evadir precisamente uno de los de los operativos que se había instalado. Vamos a una pequeña pausa. Auditorio regresamos de inmediato aquí a Espacio Ciudadano. ¡Gracias!